Como saben, cada año se realiza los premios Oscar que recalcan lo mejor del séptimo arte, siendo que hace pocas horas atrás se dio a conocer la lista de ganadores por cada categoría que tiene este evento, y aquí te diré cuáles son las películas que más premios se llevaron a casa. Así que atento a todo esto si te perdiste los premios Oscar o quizás quieres recordar todo lo que se mencionó en este gran evento. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Empezamos esta lista con la película de Black Panther Wakanda Forever, la cual se llevó el premio al mejor vestuario, siendo así que por lo menos Marvel se llevó un reconocimiento en este año. Luego de esto pasamos a la película titulada Sin Novedad al Frente, la cual ganó varias categorías, y entre ellas tenemos a Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Película Extranjera y Mejor Banda Sonora. Sin duda esta cinta se llevó varios premios a casa, y cabe mencionar que Sin Novedad al Frente se encuentra en Netflix. Luego de esto pasamos a la película titulada Todo en Todas Partes al mismo tiempo, la cual fue la gran sorpresa de este 2023. Michelle Yu se llevó el Oscar a Mejor Actriz, Keith Wiccan se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, Jamie Lee Curti se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. También esta cinta se ganó el Oscar a Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Guión Original y Mejor Película, la cual sin duda fue la categoría más esperada ya que había muchas películas reñidas. Así que sin duda Todo en Todas Partes al mismo tiempo fue la gran ganadora de este Oscar 2023. Luego de esto pasamos a Pinocho de Guillermo del Toro, la cual ganó la categoría Mejor Película Animada, siendo también una de las favoritas por muchos fanáticos. Luego de esto pasamos a la película titulada La Ballena, la cual ganó a Mejor Actor con Brendan Fraser y también ganó el Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado. Siguiendo con esta lista tenemos a Avatar el Camino del Agua, la cual obviamente ganó en la categoría de Mejores Efectos Especiales. Top Gang Maverick se llevó el Oscar a Mejor Sonido, Ellas Hablan se llevó el Oscar a Mejor Guión Adaptado. La cinta titulada RRR se llevó el Oscar a Mejor Canción Original por Natu Natu. Luego de esto, el Oscar a Mejor Corto Animado se lo lleva The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. El Oscar a Mejor Corto Metraje se lo lleva An Irish Goodbye. El Oscar a Mejor Documental se lo lleva Navalny, la cual realmente parece bastante interesante. Y ya por último pero no menos importante, el Oscar a Mejor Corto Documental se lo lleva The Elephant Whispers. Sin duda esta edición 2023 de los Oscar tuvo grandes sorpresas y durante todo este evento todo se llevó de buena manera. No hubo ningún incidente como el año pasado, así que por ese lado todo estuvo tranquilo y sin duda la gran ganadora de esta nueva edición de los Oscar es todo en todas partes al mismo tiempo, ya que ganó bastantes categorías y además ganó la categoría que más estaba esperando. Con ello me refiero a la mejor película del año. Y bueno hasta aquí llega esta información de los Oscar 2023, deja en la caja de comentarios si estás de acuerdo con los ganadores de estas categorías o piensas que más películas merecían mejor reconocimiento. Estoy ansioso por dar tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.